Vamos a seguir con el tema de Coldo. El alcalde socialista de León desvela las amenazas de Coldo. Tengo tres años para joderte. En una entrevista en más de uno de Onda Cero, el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, ha contado un encontronazo que tuvo con Coldo García entonces mano derecha de José Luis Ábalos. Un encontronazo que pone manifiesto el poder y la influencia que el citado Coldo tenía entonces en el gobierno de Pedro Sánchez. Fue al inicio de su mandato en un acto del Ministerio de Fomento de León al que acudió el ministro Ábalos. El alcalde recriminó delante de los medios los incumplimientos del ministerio con su ciudad. La recriminación pública molestó al ministro, pero al que no le pareció nada bien fue a Coldo, que una vez finalizado el acto se acercó hasta su vehículo oficial y en una actitud amenazante y señalándole, me recriminó que yo al ministro le hubiera señalado con el dedo. Le dijo que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, que representaba a todos los leoneses, que no estaba ahí en representación de ningún partido, a lo que él le contestó que tuviera cuidado, que aún le quedaba tres años para joderme. Pues este es el tipo de gente que tenemos, un portero de un puticlub, el señor Ábalos que también viene de los negocios de la noche, ¿no? Cuidado, Don Rojo, que por decir que eres un portero de puticlub me creyó. ¿Ah, sí? Precisamente por decir eso. Bueno, pues entonces vamos a decir, que era un señor que regentaba la puerta de un lugar donde se toman copas y luego se hacen otras cosas para las chicas que hay dentro. Sí, entras a una casa de putas a comprar tabaco, ¿verdad? Y quien quiera que se lo cree y quien no, pues no. El señor Coldo efectivamente estuvo trabajando de seguridad en un prostíbulo y eso me hace preguntarme algo muy básico. ¿Dónde conoció a José Luis Ábalos? ¿Qué cosas? ¿Dónde pudo haber conocido José Luis Ábalos al señor Coldo que se dedicaba a estar en la puerta de los prostíbulos? Son preguntas interesantes, ¿no? Que tendríamos que hacernos. Insisto, ahí faltan muchas caras porque no son solamente esto lo implicado. José Luis Ábalos, se conoce con Coldo y se lleva bien. Pedro Sánchez, su suegro le tiene Serna Gays y también se lleva bien con Coldo. La verdad que es un círculo vicioso. Y falta media familia. El hermano de Coldo está puesto a dedo en Renfe. Tienen otros puestos a dedo en la empresa, la mayor empresa de seguridad que contrata infraestructuras. Y luego digo lo siguiente. ¿Por qué las personas más golfa de toda la clase política, veamos José Luis Ábalos, véase por ejemplo el señor Oscar Puente, terminan todos de ministro de transporte e infraestructura? ¿Puede ser quizás, tal vez, valga la locura, que como es uno de los presupuestos más grandes del gobierno de España y con grandes sobras es muy fácil pedir mordidas de 9, 12, 15 millones de euros que pongan a los que son más de confianza porque entre ladrones se entienden? ¿O puede ser otra cosa?